Hola nuevamente, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Hoy te voy a platicar de un tema bien interesante que es el falso embarazo de la perra o que algunos veterinarios lo conocen o lo refieren como embarazo psicológico. Te platico. Esta situación, esta condición particular patológica de la perra, de la hembra, de la perra, se ha estado presentando con mayor frecuencia en los últimos años. Anteriormente era más común que se presentara en las hembras mayores de 7 o 8 años, pero ahora ya no. Ahora desafortunadamente la incidencia de perras jóvenes que apenas están iniciando su ciclo reproductivo a partir de los 7 o 8 meses se llega a presentar de una manera muy recurrente y ¿cómo es que se presenta? ¿Qué es lo que sucede? Te platico que esta enfermedad o esta aberración patológica es afectando los órganos reproductivos de la hembra, en este caso dado por un desbalance hormonal en los ovarios. En unas condiciones normales, naturales, después de que se presenta el celo de la perra en promedio de 15 días, es cuando platicamos en otro video que es el ciclo de ovulación y de posible cópula o de monta. En esta situación del falso embarazo sucede que después de que la perra termina su celo, en lugar de su aparote reproductor regresar a una etapa de condición de reposo, se va o se maneja una condición aberrante patológica. Esto quiere decir que el aparato reproductor empieza a tener, hablando de los cuernos uterinos y del útero, que es el sistema reproductivo de la perra, se empieza a engrosar por alguna condición, vamos a pensar de desbalance hormonal, empieza a engrosar y las terminaciones nerviosas que suceden o que se encuentran en este evento mandan estímulos nerviosos a diferentes partes del cerebro de la perra y lo relaciona fisiológicamente o fisiopatológicamente como un embarazo. Empieza a ver diferentes cambios de actitud de la perra, empieza a ver algunas veces incremento en el abdomen de la perra, se hace panzoncita. Lo que más le llama la atención a los propietarios es de que alrededor del mes y medio, después de haber terminado su celo, empieza a producir o a desarrollar la mama, la glándula mamaria se le empieza a hacer turgente o gordita, como dicen los propietarios, es lo que más le llama la atención, es cuando la llevan al consultorio y pues bueno, nosotros ya les comentamos que desafortunadamente es una situación de un desbalance hormonal, pero que hay que tener mucho cuidado debido a que por alguna circunstancia, en algún momento dado, ese falso embarazo puede estar desarrollando también una patología que es la piómetra, es un desarrollo de pus dentro del útero, del cuerpo del útero de la perra, del interior del útero y eso evidentemente le puede causar graves problemas a la mascota, inclusive hasta la muerte si no se diagnostica a tiempo. Así es que bueno, yo te sugiero que estés muy pendiente de los ciclos reproductivos de tu mascota, de tu perrita, la forma en la cual vamos a pensar, se puede corregir o atender esta situación del falso embarazo una vez que está desarrollando la mama o la glándula mamaria de una manera muy urgente, nosotros les comentamos que estén tranquilos, no pasa nada, en un principio que le coloquen compresas con agua fría en un recipiente, se colocan hielos y después un poco de agua, se introduce un trapito, un paño en el cual se moja, se embebe, se exprime y se le coloca a lo largo de la cadena mamaria, de la glándula mamaria, no sobando, sino únicamente colocando la compresa para que se enfríe, para que la misma condición de frío que otorga el trapo o el paño, transmita ese enfriamiento a los vasos sanguíneos de la mama y los empiece a reducir a través de una vasoconstricción. Esto se recomienda que lo hagan por lo menos dos a tres veces al día, hasta el tiempo en el cual la glándula mamaria se reduzca a un tamaño normal, que en promedio tarda aproximadamente como unas dos semanas. Simultáneamente se recomienda que le coloquen un collar isabelino para que la perrita no se esté lamiendo la glándula mamaria, el que la llaman el cono de la vergüenza. La intención es de que como la perrita se siente que está creciendo su mama, se empieza a lamer, le causa a algunas ocasiones cierta molestia o cierto dolor y al lamerse, pues ella se está otorgando un poco de confort o de bienestar, pero paradójicamente a todo, ese estímulo de la lengua sobre las terminaciones nerviosas de la glándula, incluyendo el pezón, lleva el estímulo al cerebro para estar produciendo una hormona que se llama prolactina, que es la precursora de la producción de leche y se hace un círculo vicioso. Así es de que la intención es, a través del collar isabelino y las compresas, llevar a cabo el control de esta glándula mamaria. Simultáneamente también recomendamos a los propietarios que estén pendientes para ver si la perrita es candidata a ser esterilizada, puesto que es una llamada de atención de una patología reproductiva que evidentemente le va a estar trayendo posiblemente consecuencias futuras. Así es que, bueno, esta situación de lo del embarazo psicológico que algunos veterinarios llaman al falso embarazo, o también conocido como pseudosiesis, utilizando las palabras latinas en su origen, es una información bien interesante y bien buena, que tú estés bien pendiente para que si llega a suceder esta situación, en primera instancia lo llevas al médico veterinario, posiblemente va a coincidir con la recomendación que yo te doy de las compresas. Algunos medicamentos también se pueden utilizar, pero nosotros comúnmente no los empleamos debido a que con las puras compresas y un poquito de paciencia vas a tener muy buenos resultados. ¿De acuerdo? Ojalá y el video haya sido de tu agrado. Dale like o comparte y nos vemos para el próximo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!